Con el mayor de los gustos les damos la bienvenida a MinCiencias Avanza, el resumen semanal que preparamos para ustedes con las noticias más destacadas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a ver qué hay. La primera noticia de esta edición es la entrega de 40 becas de formación doctoral en Estados Unidos, realizada por MinCiencias y Fulbright. El segundo semestre del año en curso será el periodo en el que los y las becarias iniciarán sus estudios, siendo esta una de las maneras en las que contribuimos a la formación de profesionales colombianos y colombianas de alto nivel. Soy beneficiaria de la beca Full Rhyming Ciencias de Doctorado, voy a North Carolina State University a hacer mi doctorado en Teacher Education and Learning Sciences. Soy docente del Magisterio colombiano, orgullosamente interesada por la educación rural y esta beca es muy importante porque personas como yo, que son las primeras en su familia en ir a la universidad, que vienen de familias campesinas, pueden demostrarle al mundo y aportar con su conocimiento y su trabajo al futuro y la paz de Colombia. Agradezco a MinCiencias y al gobierno de Colombia y a Fulbright por esta oportunidad. Continuamos con oportunidades para estudiantes de grados 10 y 11 de instituciones educativas públicas. Si hacen parte del programa ONDAS podrán participar en la convocatoria del programa de Ciencias Sakura 2024, liderada por los gobiernos de Colombia y Japón. La convocatoria que estará abierta hasta el próximo 1 de agosto es una oportunidad para acercar a los y las jóvenes a los avances científicos de la cultura japonesa. Desde ya, las y los jóvenes interesados en participar pueden soñar con visitas a universidades e instituciones de investigación, lecturas sobre ciencia y tecnología, participación en experimentos prácticos e interacción con estudiantes de otros países invitados, entre muchas otras actividades. En nuestra página web pueden encontrar más información sobre esta convocatoria y postularse. Ahora pasamos a contarles sobre las tres exploraciones científicas que lideran MinCiencias a través de su programa Colombia Bio, en alianza con las universidades de Cartagena, Tecnológica de Pereira y el INVEMAR. Las expediciones que tienen una inversión de 2.876 millones estudian la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para afrontar los desafíos ambientales en los territorios. Son realizadas en Cauca y Chocó con el propósito de promover el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad a partir del conocimiento e innovación sobre el capital natural nacional. El país tendrá resultados sobre la biodiversidad de plantas medicinales de dos comunidades ancestrales de la región del Pacífico, con propiedades neuroprotectoras para su posible utilización en la industria farmacéutica. El desarrollo un plan de aprovechamiento sostenible de los bosques del corredor biológico del Alto San Juan, mediante la conservación y el fortalecimiento ecoturístico. Y la generación de conocimiento en cuanto a la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos en el área marina y costera en Jurado Chocó. Para finalizar, les contamos que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, nos encontramos dentro de las entidades con mayor nivel de ejecución de la inversión del Gobierno Nacional, con corte a mayo del 2024, esto con un 26,1%. Y así terminamos nuestra cita de hoy en MinCiencias Avanza. Los y las invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar al tanto de las novedades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Queremos avanzar juntos y juntas hacia una sociedad del conocimiento, con justicia social, económica y ambiental. ¡Hasta el próximo domingo!